Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama Al que levante la voy, que se la saquen los morros Y le amarguen las dudas, y viéndose a oscuras no pida calor Lloverá, lloveré, lloveré Lloverá, lloveré, lloveré Lloverá, lloveré, cuando pase el tifón nos llevará con él Lloverá, lloveré, lloveré Lloverá, lloveré, lloveré Lloverá, lloveré, mano a mano a la luz, perderemos la piel Lloverá, lloveré Lloverá, lloveré Yo era yo era Yo era yo era yo herma